Buenos días y estamos con Andrea Granada. Andrea cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras. De 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2. Estamos listos Andrea a disfrutarlo? ¡Listo! ¡Avo bien! ¡Tres! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1�2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 un poquitín, un poquitín, hasta ahí, ahí se llama presión, ahí estamos controlando el balance y el equilibrio, mantén la tocadita con pistas tranquila, y manos arriba, tocan un poquitín con las dos, y manos arriba otra vez, eso mira, ahí comenzamos el movimiento ¿Quieres que hay que decir? ¿Quieres que hay que decir?